Esta noche acordamos que íbamos a bailar temas viejitos, temas viejitos como homenaje a la banda sonidera de Puebla, Chulo Nelardo, que ya nos acompaña en Cochopipi, fantasia Se llama la cumbia campinana, Chulo Nelardo, gracias Tengo acá presente, ya me chumón raza loca, Mati Tapao, Alison Javier, Chica y Gase, Organización 13 Se da, prende tus luces, ilumina tu vista, llegamos a pasar lista Guajochucha, Milán Laloales, Diego Freddy, Jazz, Siempre Setan Juárez, El Yoga, NSL San Juan RK 13, menos raza loca, Irving, Chico en el barrio, San Cristóbal Venga la flor Como dice, las chulas de Las Vegas, Chilo y Gord Tostón y Bogazas Próximo 25 aniversario Otra inseparable, San Pedro, Zacachimalpa Panamá, Constelación, La Sombra Y mira la chimimanía ¡Qué día! Cochopipis Paquito, Paquito Todas las chulos del Lardo Publicidad Artiña Mendoza de las Cienegas Chamaco de la 93, Ulises El de todas las mafas El de todas las mafas El de todas las mafas Hugo Niagua Chuchito Alespi Chuchito Alespi Y aquí con Mariana La reina del tatuaje La Manda S.T. 22 Santa Niña Dios nos cuida La zona buena y nos protege Carlito su amor Lupita Berriches Oquito Chivo su amor Tere, Juanito y Jenny Angie Sandra El famoso Cholo El de los anillos Hugo La Manda de Bosque De Sandalita Fantasma Mi compadre Choque Y La Manda Y La Manda Nunca me verás en juicio